Real Madrid, felicidades evidentemente, el centro al área, Ibarra Ramos, una Cristiano y estaba fuera de juego. Así por lo menos lo vio el asistente y el fuera de juego parece que existe. Bastante claro de Cristiano Ronaldo, ahí va Gares Bale, llegando a línea de fondo, Cristiano. ¡Gol! Y doblete para estrenar el año 2014 de Cristiano. La acción repleta de fuerza de Gares Bale que llegó a línea de fondo. Se entró con el exterior de la bota para el remate de primeras de Cristiano. 3-0 en el Bernabéu. Karim Benzema y 2 de Cristiano. Ya lleva 20 en la liga. Real Madrid 3, delta 0. Bueno, pues el resultado es obvio, es muy exagerado, ¿no? Es muy exagerado para lo que sea, para lo que ha sido el partido. Pero estaba claro que una vez logrado el primer gol, el Celta se iba a abrir y iba a conceder más espacios. Y el Madrid con espacios te mata. Y los dos jugadores además... ¿Está bien? El Madrid con espacios.